Interesados en invertir en Mérida, México, tienen que escuchar esto. ¿Sabías que en esta ciudad, Mérida, miles de personas de todo el mundo están llegando? Porque su calidad de vida es espectacular. Oigan, pues nos encontramos con Violeta Brizuela, arquitecta. Nos va a platicar sobre las casas en Mérida que podrían ser suyas o bien un proyecto de inversión. El proyecto que estamos realizando actualmente son 280 metros cuadrados de construcción con tres recámaras, distancia comedor, cocina, medio baño, terraza y un family room o estudio. Un espacio que se cuenta como un espacio multifuncional y cuenta con piscina, algo muy importante en estas zonas tan calurosas. Estamos ubicados en Paseos Country, es la zona country de mucha plusvalía. Actualmente está creciendo toda esta zona por acá. Contamos con la Universidad de Anáhuac, con el Colegio Madison, plazas comerciales. Nos queda la playa Puerto Progreso a 25 minutos. Tenemos zona de hospitales cerca. Son diseños minimalistas, vanguardistas. Actualmente lo que necesitamos es que sea en esta zona de bajo mantenimiento y húmeda esta zona. Entonces por lo mismo es que necesitamos materiales pues acorde a la zona. La inversión es de alto impacto puesto que hay mucho turismo. Entonces eso atrae a mucha gente para poder invertir tanto en Airbnb como en alguna inversión para renta. Hay mucha gente que desea vivir a nivel del mar por cuestiones de salud. Si estás interesado en invertir en Mérida, envía un mensaje directo a tu casa en Mérida.